Hacía falta esta película, una película como esta. Nos ha abierto mucho los ojos, conocíamos la situación, el salto de la valla, todo el problema de los inmigrantes, pero esto nos abre muchísimo más. Sales muy movido, ¿no? Con mucha necesidad que esto sea visto por cuanta más gente mejor. Pues he empezado con la piel de gallina en la primera escena. He acabado llorando, desconsolada, al final, ¿no? No, da igual cuántas veces veamos esto. Benito Zambrano siempre hace películas muy necesarias. Creo que lo que hace es ampliar la información que recibimos en el telediario. Que no eres consciente de que tú igual en televisión solo ves las imágenes de que están intentando saltar, pero detrás hay una historia. Son historias que no solemos llegar a contar, que no contamos en los medios de comunicación. Y salgo con la sensación de que los que son responsables son los gobiernos, pero me veo con una conciencia clara que hay que hacer algo para que todos los gobiernos, en Europa en general, ir de aquí a hacer algo porque esto no puede seguir así. Es una película necesaria. La verdad es que estamos acostumbrados a conmovernos cuando ocurre un accidente, cuando ocurre una sorpresa, un bombardeo. En derechos humanos siempre. Vi el tráiler en el cine el otro día y dije, ¡guau! Se me puso la carne de gallina. A veces un tráiler se queda en un tráiler. No, no. Ha sido muy emocionante. Es una película que puede invitar y puede hacer que empaticemos con la realidad de esta gente, que ni vienen para quitarnos, ni vienen para todas esas cosas que a veces desde los discursos de odio se dice. Me parece que la fotografía que hace del ámbito migratorio en España es absolutamente exacta. Es una película que refleja muy fielmente la esperanza y el coraje que habita en las vidas que migran. Rozando casi la obra maestra en la arquitectura fílmica de las emociones. Yo he tenido todo el tiempo el estómago encogido. Está por detrás de las cámaras, nos enseña casi, está muy ocultado y eso es una cosa buena de la película, que hay una protagonista que sale y que lo enseña. Y muy agradecida por el viaje que había tenido, por la oportunidad de darle voz a un personaje como el de Aminata, por la oportunidad de darle voz a tantas mujeres en un tema así. Y la verdad tengo muchas ganas de ver cómo esto continúa.